Música Gente, pongan atención a esta entrevista porque en estos momentos en el que todo el mundo está hecho un caos, en el que nos hace falta ser empáticos, en el que nos falta también tener a veces esa esperanza y defender lo que uno cree y lo que uno es, viene muy ad hoc un tema que se llama Prófugos. Es un dúo mexicano que es la tercera vez que platico con ellos y son los chicos de Frank. ¿Cómo están? ¿Qué habla? ¿Cómo están todos? Milena, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio, por el tiempo. Gracias, Marco. Un placer estar de vuelta contigo. Un gusto verlos y ver el camino que se están forjando, Michelle, Héctor. Cuéntenme de Prófugos, que está causando muchos comentarios en redes sociales, obviamente, que es como la respuesta inmediata que se tiene en este momento. Es como la vía de comunicación por excelencia y ustedes a través de Prófugos han tenido una muy buena aceptación del público. ¿Cómo se sienten? Sí, totalmente. Pues la verdad es que muy felices. Estamos muy felices con esta canción porque representa muchísimas cosas para el proyecto. Empezando por la música, representa como una evolución para Frank porque creo que por fin encontramos una propuesta mucho más energética, mucho más festivalera, por así decirlo, y con un ritmo más up-tempo, ¿no? O sea, por fin logramos encontrar cómo es el tiempo. Y aparte, es una canción a nivel sentimental muy especial porque tiene un background muy bonito que queremos platicarles. Entonces, esta canción, nuestra inspiración fue un gran amigo de nosotros, ¿no? Un súper, súper amigo que él es gay y vive con sus papás y desafortunadamente en su casa aún no tiene como esa apertura que debería tener, ¿no? Él no puede ser el mismo. Y sabes que ahora platicando en pandemia nos decía todo lo que estaba viviendo y realmente como que nos hizo reflexionar mucho, ¿no? O sea, saber como toda la represión que tiene y esa frustración de no poder ser el mismo y no poder tener esa libertad. Entonces, la verdad es que quisimos como hacer esa canción para él como un mensaje de apoyo haciendo lo que mejor sabemos hacer que es música y nació Prófugos, ¿no? Y la canción justamente habla de inclusión y estamos haciendo muchísimas actividades, muchísimas acciones ahí en redes. El día de ayer estrenamos un video, un lyric video que forma parte de una campaña que estuvimos haciendo en redes sociales para alzar la voz con este tema justamente. Entonces, la verdad es que estamos muy motivados y buscando la forma de alzar la voz con este movimiento, ¿no? De que todos se sientan parte de y de hacerles hablar a la gente que cuenta con esa libertad, ¿no? Que a nadie les cuenta esa libertad. Entonces, estamos muy contentos. Exacto. Y me encanta que ustedes, una banda joven, una banda nueva, esté fijándose muy bien en los mensajes que quieren decir a través de su música. Que creo que eso es lo que han cuidado muchísimo, Héctor. Así es. Yo creo que estamos alzando la voz por muchos. Yo creo que estamos usando nuestro talento para comunicar algo que es necesario, que es que todo el mundo lo adapte a su vida y que yo creo que todo el mundo en algún momento se siente prófugo, ya sea por alguna cosa u otra. Entonces, esta canción te invita a romper esa placa de carcelero que te buscan afuera de tu... afuera de... afuera, ¿no? Entonces, este, es una canción que implica revolución, cambio, este, y queremos usar la música y el talento para llegar a comunicar este mensaje y creo que es la mejor forma de que podemos hacerlo Michel y yo con nuestra música. Entonces, este, pues, espero que lo adopten, que se sienten identificados y que hagan algo al respecto. Y me imagino que han recibido muchos comentarios, no solamente de la comunidad LGBTTI, sino de muchas personas, porque si bien es un tema que sí fue creado para este amigo gay que tienen y que es necesario en este momento, porque aunque creemos que hemos avanzado muchísimas cosas, de pronto te topas con realidades que aún censuran, que aún limitan, que aún no aceptan lo que uno es. Y me encanta también que se puede traspolar hacia otro lado, porque de pronto todo mundo somos prófugos dentro de cada cabeza, ¿no? Porque nos han dictado normas sociales durante años, porque nos dicen cómo es el deber ser de cada quien y lo que se espera de nosotros en la sociedad. ¿A ustedes qué se les esperaba? ¿Llegaron a tener este tipo de problemas de decir, híjoles qué? Hijo, mejor no te dediques a la música. O un amigo les dijera, no, no te dediques a la música, búscate un trabajo formal. ¿Sabes qué? Sí, yo creo que justamente con esto que estamos viviendo, con la época de pandemia, hemos sido muy prófugos, más prófugos que nunca, ¿no? Porque a veces tú esperas de ti, la gente espera de ti y creo que es una época difícil donde te pones a pensar, ¿no? Donde eres prófugo de tus pensamientos, pensando, híjole, si lo voy a lograr, híjole, no sé si es tan feliz. O sea, realmente eres prófugo acá, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más actual que te puedo decir, que es la situación en la que hemos sido prófugos, pero sí, definitivamente es un tema muy extenso, es algo con lo que puedes empatizar totalmente de cualquier forma, ¿no? Exacto. ¿Es normal, es bueno saber y aceptar lo que sientes, aunque lo demás no lo crean correcto, Héctor? Totalmente. Siento que siempre hay que luchar contra uno mismo y creo que, o sea, a veces luchar por libertad, a veces como que es luchar contra ti mismo, ¿no? Entonces es una gran barrera que todos tenemos que ir bajando y rompiendo poco a poco, como dice X. Michelle, me mencionabas la de la evolución, ¿qué significa esta canción para ustedes a nivel, obviamente de composición lírico, pero también musical? De esa primera canción o de esas primeras canciones que te atreviste a escribir a los 12 años, ¿ahora cómo ves cuando te sientas con Héctor a compartir y a decir, oye, vámonos a esta idea? ¿Sigues siguiendo la intuición de aquellos años o ya tienes una estructura más definida para escribir? Sabes que ahorita creo que sí tenemos ya mucho más claro lo que queremos hacer, ¿no? Esa época que mencionas de los 12 años era como de sentarte a escribir así solo como por la emoción de hacer una canción, pero creo que justamente en este caso es sentarte a escribir con el objetivo de dar un mensaje de apoyo, con el objetivo de expresar, con el objetivo de comunicar, de empatizar. Entonces yo creo que sí es un proceso ya muchísimo más maduro de escribir y de experimentar con sonidos, con estructuras. Entonces la verdad es que sí, esta canción fue muy, muy interesante a nivel de producción, composición, porque es diferente, ¿no? A lo que, a todo lo que han escuchado. Es una estructura totalmente diferente que inclusive cuando le dicen, yo me acuerdo que como que en medio nos aterraba un poco, ¿no? Así que está medio raro que esté el precolo y luego que en el coro se repite y así. Pero está padre porque nosotros tuvimos una sesión de composición con lazo hace un buen rato y aprendimos muchísimo de él. O sea, la verdad es que sí nos dio muchos consejos y nos ayudó a reinventar un poquito nuestra forma de componer y eso estuvo muy padre y lo aplicamos en esta canción. Entonces la verdad es que sí, está padre, o sea, fue muy interesante. Oye, justo ahorita que mencionas a Lazo, en los comentarios que les dejan de pronto, bueno, no de pronto, sino lo que les dejan ahí en YouTube, muchos ven la canción como algo nostálgico y Lazo, pues es el maestro de la nostalgia y de la añoranza y del desamor. ¿Qué tanto él influyó también, obviamente, en este sonido o en este mensaje a través de presentarlo como una manera positiva, pero al mismo tiempo teniendo este como dejo de tristeza o un poco de melancolía? Pues yo creo que más él fue como en la estructura de la canción, o sea, en el sonido, creo que somos como del mismo ámbito que es el pop, pero creo que más fue más en la parte de la estructura y es una gran, es una gran, este, mensaje de él, pero la parte de los trajes que tú mencionas yo creo que se refería más como al sonido noventero, yo creo, o sea, como que estas canciones son como un throwback de los festivales, de cuando, de conciertos de rock, de pop rock así grandes, yo creo que, no sé, yo creo que se refieren a eso, como a ese sonido noventero de hace tiempo que ahorita pues está, pues está, hay pocas que lo hacen, o sea, es más ahorita de lo urbano lo que está. Totalmente. Exacto, además con esa música ustedes crecieron, ¿no? O sea, uno escuchaba más el rock en español que es Michelle y el otro escuchaba más la onda americana y es la fusión que presentan ustedes y el rescatar y llevárselo a las nuevas generaciones. En este tiempo de pandemia muchos se han replanteado los quehaceres, ¿no? Si uno está bien, uno está correcto en lo que hace. Ustedes han llegado a decir, híjole, esto está más difícil de lo que creíamos, ¿por qué mejor no cambiamos? ¿O siempre ha sido la música la pasión que los ha movido? No, siempre, siempre ha sido la música, siempre lo hemos tenido claro. Obviamente ahora con esta etapa que estamos viviendo ha habido muchos, digamos que el camino se llenó de más piedras aún, pero creo que nosotros siempre hemos tenido el objetivo muy claro y sabemos que hay que buscar la forma de darle la vuelta a todas esas piedras y lo hemos sobrado, lo hemos trabajado y seguimos adelante con el objetivo de enfrente y no nos detenemos. O sea, nosotros seguimos haciendo música, seguimos buscando el sonido, seguimos buscando formas nuevas de llegar a la gente, seguimos explotando, buscando explotar las redes y demás. Entonces, ahí estamos aferrados al objetivo. ¿En qué momento descubrieron que la música había sido la mejor elección de su vida? ¿Cuando estuvieron haciendo ese como tour por nueve estaciones del metro o en aquel concierto en Guadalajara viendo la Mora de manera acústica y que de pronto la gente lo sorprendió con que querían otra? Las dos que mencionaste, sí, son de los mejores momentos, pero también yo me acuerdo de uno cuando estábamos en el estudio, estábamos produciendo nuestra primera canción y estábamos con el productor, ¿no? El buen amigo Edgar y me acuerdo que cuando acabamos el día, cuando digamos fue un día largo de grabaciones, nos sentamos a escuchar la canción y cuando lo dijimos y pues empezamos a escuchar lo que habíamos hecho, ¿no? Y para mí fue como ver como una canción que nació en tu cuarto, así como coro oída en un medio de estudio y pues ahí te das cuenta, ¿no? Como de esta fue la elección correcta. Exacto, y además justo ahora que mencionan a Edgar, Edgar ha creído ciegamente desde el momento cero de su carrera. Me llamaba mucho la atención en una entrevista que le preguntaban por ustedes y él decía, es un sonido que tiene una presencia única. Tiene elegancia, tiene una personalidad. La voz de Michelle le da un empuje distinto. Es algo, es una bocanada, aire fresco. Me imagino que eso para ustedes, nuevos músicos, que se los diga a alguien que ha estado durante tantos años dedicado a la música, produciendo no solamente para Belanova, sino para muchas otras personas, debe de ser pues un halago absoluto, pero también mucha responsabilidad. Sí, totalmente. No, y aparte siempre va a ser un halago, pero algo bien bonito que creo que nos pasó con Edgar es que, a pesar de todo el respeto que le tenemos, porque sabemos la figura que es, yo creo que ya también pasó más a una relación de familia, donde lo queremos muchísimo. Él, yo siempre insisto que es como el tercer fran, porque él nos ayudó a darle vida a todo esto. Entonces sí, estamos totalmente agradecidos con él y que diga esto, la verdad es que significa mucho para nosotros. Ahora, de pronto sentimos que los compositores todo el día están creando. ¿Ustedes todo el día ejercen este músculo, por así decirlo? ¿O cómo es que van puliendo las canciones? ¿Los procesos son distintos en cada canción? Sí, totalmente. Yo creo que cada canción es un proyecto súper diferente, ¿no? Porque hemos probado todas las sopas, o sea, hemos intentado componer juntos, separados. Hay veces que las canciones salen en un minuto, esas salen en un mes, o sea, como que cada canción es súper diferente, el proceso es, o sea, yo soy como, soy de profesión ingeniero, pero, o sea, como que ingeniería como que es todo desde que esto, luego esto, luego esto y todo metódico. Pero no, o sea, con esas canciones es bien diferente, no se la puede encontrar así como un proceso estandarizado, o sea, como que cada canción es un proyecto diferente y eso es lo que está, eso es lo que le da, lo que le da el encanto de esto que es componer, ¿no? Entonces, yo creo que cada canción es como algo bien diferente. Y esto es bien padre que lo compartan con la gente, porque de pronto los vemos a ustedes, ¿no? En las portadas de sus singles, en las entrevistas, o tocando ahí algún live y demás, y vemos como esta puntita del iceberg, pero llevan muchísimo abajo de ustedes, mucha gente que ha creído, mucha gente que tiene que trabajar muchísimo, no solamente su disquera, sino ustedes, los músicos, toda la gente que, pues, se ha preocupado y se ha interesado por darle vida a Fran. ¿Qué tendrían en este momento que agradecer a toda esa gente que ha creído en ustedes? No, hombre, tú sabes que siempre te lo decimos, que somos personas muy agradecidas, con cada una de las personas que nos ha ayudado a que crezca el proyecto, estamos totalmente agradecidos y siempre estaremos totalmente agradecidos, entonces yo creo que siempre, siempre gracias, o sea, la verdad es que sí, nada más, nada más que gracias. Parafraseando, el tema de prófugos es obviamente vivir dejando huella, ¿no? En alguna frase dicen ahí. ¿Cómo piensan dejar huella en la música? Ok, buena pregunta. Este, creo que nuestra música deja, o sea, ahorita creo que sí se puede dejar huella porque es una, estamos en un género diferente, o sea, estamos haciendo música diferente a lo que estoy escuchando, y siempre que, no sé, no sé, me ha pasado que amigos me dicen, güey, tengo una playlist y pongo que sus canciones de reggaetón y así, de repente pongo una de ustedes y dejan huella porque es algo diferente, es algo que tu oído, y saca, caray, esto está diferente. Entonces, creo que con la, con este, este género y con la voz de Michelle, yo creo que dejar huella es, este, una posibilidad muy grande y hay que trabajarlo todos los días para, para llegar a esto. De todos los sensibles que nos han regalado, Sempiterno, Plural, Kilómetros, Paraíso Tropical, ¿cuál es el tema favorito de cada uno de ustedes? ¿De los que han salido o los que no han salido? De los que han salido, de los que ya la gente conoce, porque los demás vamos a aguantar a que salgan y ya, nos muevan las fibras. Porque Paraíso no ha salido. ¿Paraíso Tropical? Yo lo escuché ya, en un evento de los 40. Está clandestina en YouTube. Esa, esa para mí es mi favorita, esa, no sé, tiene una vibra y un mood muy cool. Digo, obviamente, Profugos tiene un mensaje súper padre, ¿no? Cada una tiene un mensaje, pero para ustedes, ¿cuál es la más padre? Para mí, justo retomando un poco lo que dices, de que a veces la gente solamente ve la punta del iceberg, pero debajo de un proyecto, de una canción, hay un mundo abajo. Para mí, yo, para mí, Plural, por todo el proceso que fue hacer esa canción, ¿no? Y en qué momento, ¿no? O sea, estábamos en pico de pandemia, donde de verdad no teníamos ni para dónde movernos. O sea, Fran era, ¿qué podemos hacer? Solamente sacar música, y tal, era lo único que podíamos hacer. Entonces, empieza a salir Plural, pero para nosotros Plural es una canción donde nos obsesionamos con tener una canción impresionante, ¿no? Donde teníamos la rola, pero ahora era trabajarla. Entonces, hubo, antes de la versión que escucharon ustedes de Plural, hubo cinco versiones así que no pudieron escuchar antes de llegar a la que ya tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que por todo el proceso, igual hubo como tres letras, o sea, fue todo un proceso muy, muy, muy interesante, o sea, muy padre, la verdad, que nos dejó mucho. Pero, aparte de trabajar a distancia y todo, entonces, yo creo, para mí, aparte de a nivel musical que me fascina y a nivel de composición me fascina, después de saber todo el proceso de trabajo que hay detrás de la canción, para mí Plural es mi favorita. ¿Y para ti Héctor? También. ¿Sí? Pues tiene que lanzar ya Paraíso Tropical, porque entonces yo ya la cagué y ya dije que estaba, pero está, está en YouTube. Warner, pónganse las pilas, yo la quiero en mi playlist. Oigan, finalmente, obviamente en este momento en el que hay que defender la autenticidad, y lo dicen muy bien a través de prófugo, de prófugos, perdón. ¿Cómo defender o cómo ser auténticos cuando nos enfrentamos a las redes sociales que te brindan un mundo de ilusión? ¿Cómo pretendes defender tu autenticidad cuando te enfrentas con ellas? Esa es una pregunta. Yo creo que, yo creo que también mucho de lo que alguien que te sigue aprecia es el enseñar tu vida diaria, así como si fueras, ¿qué es lo que haces en la mañana? ¿Qué es lo que haces en la tarde? Antes de acostarte, o sea, esas cosas son como muy auténticas porque es quién eres, o sea, en tu casa, lo que usas todos los días, lo que, tu familia, tu perro. Yo creo que ese tipo de, o sea, enseñar tu, tu más próxima, este, tu vida más auténtica, que creo que es parte de ser auténticos en redes. Este, tenemos mucho que trabajar en redes todavía, pero creo que podríamos empezar por ahí. Exacto, y eso es parte de la esencia también de Frank, que se han mostrado como son, sin pretender entrar a otro género por ser más populares, sino llegarle al corazón de la gente. Muchísimas gracias, chicos. Es un gusto escuchar siempre su música, platicar con ustedes, obviamente, y saber de esta evolución que tienen musicalmente. Te agradecemos muchísimo por el espacio del tiempo, Marco, y a Milian Magazine por todo este, esta gran entrevista. Te mandamos un gran abrazo y pues siempre un placer platicar contigo un rato. No, hombre, un gusto y nos vemos en la próxima, en una de esas ya LP Warner, ya está listo por ahí, ¿eh? ¡Eso! Finalmente, muchachos, yo me uno a su prófugo. Ahí está. Aguanta, 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 aguanta. Venga. Que toda la gente tiene que ir a su canal de YouTube y hacer el challenge y sumarse. Rómpelo, rómpelo. Ahí está. A no ser prófugos más y a defender la autenticidad de cada quien. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Abrazo. Listo, pues bueno, esta fue la entrevista con los chicos de Fran. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en una siguiente entrevista.